Y Michelle ha soñado con encontrar el amor de su vida. No sé si alguien la va a convencer de casarse, pero se da la oportunidad ahora con un guapayazo, con Alfa. Vamos a verlo. Alfa es atrevido, sexy, pero tierno. Entonces tiene una combinación que me gusta mucho. La verdad me la pasé increíble. Tiene una vibra muy buena, pero es muy terca. Pero eso es lo que me atrapó. No quiero hablar de sus relaciones pasadas porque siento feo y tampoco de sus shows porque me dan coraje y enojo.